¡Ay, sí! ¿Cómo no? Se cree mucho porque tiene muchas camisetas. Yo estoy súper contento que me dieron el récord Guinness. ¿Pero saben quién está más contento? La gente de Adidas, la gente que estampa, porque yo sigo gastando plata en este vicio. La camiseta con la que empezó todo fue este modelo. ¿Sí? Ni siquiera es titular, como ven, es negra. Me había encantado, como les contaba. Cuando fui a un negocio me dijeron, no, salió de circulación, flaco. Un señor, que no sé ni quién es, en un negocio vino y me dijo, ¡Eh, pibe, pero fíjate en Mercado Libre, ahí tiene que estar! Yo nunca había entrado en Mercado Libre a mi vida. Imagínense eso. De repente me meto a Mercado Libre y empiezo a ver que hay todo un mercado de camisetas que yo no conocía. Y dije, bueno, voy a comprar alguna. Empezó con una regla rota, una camiseta, y volví comprando ese viaje cinco camisetas que me gustaron, que me las entregaron en Argentina, y de ahí no paré de comprar. Fue una locura. Mi señora no me dice nada. No, mentira, obvio que me dice. Si yo sigo a River y colecciono camisetas, y le meto horas al Instagram, y le meto horas a la colección, un montón de cosas, entonces, sí, la verdad, es una santa. Cosas me va a decir, pero me las tengo merecidas, porque le meto más horas a los deportes, y en especial a River y a las camisetas, que no se puede creer. Además, yo voy caminando por la casa, y, claro, no le voy a cantar a la lina, a Rorró mi niña. Le canto, vamos River, ponga, vamos millonario, y después me dice, ¿no te das cuenta lo que le cantás a la nena? Podés cantarla como a suave, porque en lugar de dormir, la excitás, y terminan todos como más alterados en lugar de calmados, pero son las canciones que yo me sé, las que aprendí en la cancha. Si me estafaron alguna vez con alguna camiseta, si alguien que es coleccionista te dice que no lo estafaron por lo menos cinco veces, yo no le creo que está coleccionando bien. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.